Este domingo hay una gran sorpresa para los habitantes de la casa, el gran hermano. Recibirán la visita nada más y nada menos que de la famosa banda adictiva. Muchachos estarán interpretando su nuevo éxito. Después de ti, ¿quién? Por cierto, te recuerdo que los nominados son Catalina, Cajaira y otra vez domingo. Así que vote por quien usted crea debe salir de la casa. Gran hermano, este domingo a las 8, 7 centro, claro, por su casa. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 centro. Somos tu primer frente de información.